Tú que alegras mis días en cada mañana Tú que me haces sentir como una ave Como un ave que ha nacido entre tus ramas Como un ave libre en el cielo Como un ave libre en el cielo Tú que sabes de los días y las tristezas Tú que sabes de las horas y la soledad Tú que sabes bien que yo te amo Y que puedes darme la felicidad Tú puedes darme la felicidad Tú puedes darme la felicidad Tú que alegras mis días en cada mañana Tú que me haces sentir como una ave Como un ave que ha nacido entre tus ramas Como un ave libre en el cielo Tú que sabes bien que yo te amo Y que puedes darme la felicidad Tú 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 puedes darme la felicidad Gracias.